Yeah, sé que esta vida ha estado llena de subidas y bajadas Pero en buenas o las malas, tú siempre me apoyabas Te amo, te amo Soy un idiota, no comprendí, pero te amo Fue tanto sacrificio, pero hasta ahora estoy mirando Me he tardado en escribir estas palabras Que ahora en día yo te he dedicado Eres mi padre y hasta ahora yo lo he aceptado La verdad soy un idiota, nunca pude ver lo que tú hiciste Por tu familia te fuiste de tu tierra Tú y tu señora embarazada, el peligro no importaba Tu mentalidad era de un padre que buscaba La buena vida para sus hijos y su esposa Por eso ahora siento mucha pena Después de tanto drama fue mi loquera A ver si tú y Diosito un día me perdonan Ahora que es su padre yo te comprendo Y cuando miro a los ojos de tus nietos Yo veo tu reflejo, eres abuelo Que pronto vuela el tiempo, vi los años Por eso aquí te digo Sé que no merezco tu perdón Que lastime tu corazón Hoy me avergüenzo, fui el motivo de tu llanto No te marches tú, pues sin saber, sin escuchar, sin comprender Que hay una vaca andenando aquí en mi pecho Te amo, te amo Soy un idiota, no comprendí, pero te amo Cuando miro en tus ojos me siento protegido Tus consejos se revelan y tu sacrificio De abuelo, nieto, de padre, hijo Ojalá que sea lo mismo, aunque te niegue yo te necesito Recuerdo tu esfuerzo, amor eterno No juro que te quiero, te comprendo mi querido viejo Somos iguales como gemelos Discúlpame por faltarte, respeto De eso no estoy orgulloso Yo sé que tú me quieres y sabes que te extraño Y yo te brindo homenaje por todo tu trabajo Y por cuidarnos a mí y a mis hermanos En tiempos buenos o malos Por eso estamos donde estamos Y te ayudamos y te apoyamos Y si tú quieres un trago yo te acompaño Simón es mi jefe y es como quiere y a nadie le debe Hasta la muerte digo que el cielo, él se merece Sé que no merezco tu perdón Que lastime tu corazón Hoy me avergüenzo, fui el motivo de tu llanto No te marches tú pues sin saber Sin escuchar, sin comprender Que hay una daga envenenando aquí en mi pecho Te amo, te amo Soy un idiota, no comprendí Pero te amo Sé que no merezco tu perdón Que lastime tu corazón Hoy me avergüenzo, fui el motivo de tu llanto No te marches tú pues sin saber Sin escuchar, sin comprender Sin escuchar, sin comprender Que hay una daga envenenando aquí en mi pecho Te amo, te amo Soy un idiota, no comprendí Pero te amo Te amo Que hay una daga envenenando aquí en mi pecho No te marches tú pues sin comprender ¡Gracias!